TIP DE BOTRIDO TIP DE BOTRIDO TIP DE BOTRIDO TIP DE BOTRIDO JOLY Bienvenidos a un nuevo video de Crackrat deportivo Johnny. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¡Tamil! ¿Cómo va? Todo bien. Todo tranquilo. Esperando el fin de semana Que va a haber Juntos del Fútbol. Campeonatos. ¿Qué? Empieza a la instancia definitiva. Pero bueno. Interesante. Y después de lo que pasó el fin de semana que River se emitió la distinción la pelea está lejos, pero está en el revoleo ahí de tipo, obviamente que el River está pensando en la copa de jugadores a la vuelta de China, aparte quedaron algunos cupos, entre comillas que fuera, entonces se ha ido el camino, va a jugar con Mineiro hoy toca a River, por eso arrancamos de esta manera pero bueno, River también está pensando en lo que puede ser el campeonato, hoy tenemos mucha información, información de jugadores que River ya está mirando, jugadores que River ya ha contactado, jugadores que River ya está negociando y también jugadores que se pueden marchar, jugadores interesantes es importante que se puedan marchar, además de que es interesante que vienen a buscar jugadores y de ellos se han ido a arrancar, son los felices Sí, porque la Cerro Sanfín en el 2025 donde empieza a ser la línea de la famosa lista negra que se tiene para el próximo año y hay jugadores que además ven que no tienen mucha consideración a lo largo de este momento y así vienen a buscar algún sondeo del exterior, como en el caso de Pablo Solari donde la gente que lo maneja está intentando reportar que estos intereses que habían aparecido en River, como por ejemplo de Luminense e Italia es por eso que están intentando colocarlo en Italia recordemos que también la Argentina y en Nápoles en su momento habían preguntado que en River ya han avisado que si llega una falta la van a analizar porque no hay que tener cuenta por Marcelo Gallardo y lo mismo le puede pasar a Enzo Díaz en su vida de que queda suplente que la cerrada de Marcos sacudia más que está en el superclásico de que perdió terreno y que es uno de los jugadores que no ve como a los ojos limpia al exterior más precisamente ahora aparece de San Pablo de Brasil porque lo quiere recordemos que a final de año para mí no van a ayudar ahora para enero enero prepara una oferta que es tentadora para el River exclusivamente para Marcelo Gallardo que maneja la salta hacia abajo porque le va a ofrecer cerca de un millón de dólares más parte de la ficha de Galopo un Galopo que está colgado en el San Pablo y que justamente le interesa recordemos que también en su primera etapa cuando estaba en Banfield lo va a ir donde está en varios resultados de parte ahí también le puede dar otra salida y el otro es el Leandro González Pires que empieza a levantar de la mano de Marcelo Gallardo que fue lo de los dos últimos partidos fue realmente muy bien y que aparece el Cruz Azul de México que lo está siguiendo así que veremos también qué es lo que va a pasar con González Pires porque Marcelo Gallardo ha perdido un salguero central y es por eso de que pueda perder terreno una llegada de otro jugador en esta zona de González Pires lo hizo muy bien el partido que le tocó ahora contra Colo Colo lo hizo muy bien yo creo que también supeditado a lo bien que está River defensivamente con los tres refuerzos que trajo principalmente con Pesela hablando de eso hay que estar atentos que Johnny Marcaba que un central más van a buscar atentos por lo que pase de vuelta con Valentín Gómez que es uno de los jugadores que gusta en River más allá de algunos problemas con la revisión médica y además estamos viendo que está jugando de la mejor manera está haciendo figura en Vélez no le imposibilita aquello que en algún momento había saltado en esta revisión pero bueno más allá de eso aprovechando que estamos hablando de Vélez River tiene en carpeta a Tevo Fernández la nueva joyita del club argentino que está denumbrando en este presente que es una de las figuritas del puntero del campeonato como decíamos que es el cortín Gallardo lo tiene en cuenta Gallardo para el próximo año quiere volver a tener aquellos desequilibrantes por afuera recordemos que en sus grandes etapas de River siempre tuvo uno por algún costado principalmente por el izquierdo en su momento fue el Piti Martínez hoy en el plantel tal vez llegue el Piti Martínez en otro momento claramente de su carrera recuperándose y Tiago Fernández se la apuntaba y después el otro es alguien que Gallardo mandó a hacer un informe mientras lo enfrentaba y llegó el informe que buenas señales que es el Colofill Colofill es un jugador también que hace mucho tiempo está en carpeta de River de Gallardo en su primer momento después también hasta estuvo en carpeta de Michelis yo creo que hay un poquito ahí de también de gusto de Francesco y todo lo que maneja la parte de manager con Poisson a mí me gusta ese jugador y River hoy está buscando aquel que acompaña al número 5 el otro día hablábamos de Redondo hablamos ahora del Colofill claramente con dos jugadores totalmente distintos de sus características pero que pueden acompañar al número 5 así que River está en la búsqueda aparece en carpeta del Colofill pues quiere decir que River lo va a ir a buscar y lo va a traer como refuerzo sí que aparece como una opción así que a tenerlo en cuenta para lo que tiene que va a ser el próximo mercado y lo va a ir a la